El día domingo se llevó a cabo una segunda asamblea de redes sociales progresistas porque se cayó la primera que habían realizado aquí en el estado de Campeche. La afiliación debe ser individual y debe ser voluntaria y de hecho al momento del registro se cerciora con el ciudadano que su registro esté siendo voluntario y esté siendo individual. Pero esta compra de conciencia, pago de despensa, ¿podría echar abajo esa asamblea? Pudiera echar abajo esa asamblea si es que ciudadanos acudieran a la queja, si es que trascendiera de una forma que lograra acreditar que la asistencia de los ciudadanos no fue de forma individual y voluntaria.